Este foro, pues, realmente es convocado por el INJUVE, por el impacto a través del gobierno de Nuevo Laredo. La presidenta, la licenciada Carmina Cantor Rosas, en esa preocupación por promover la salud mental en los jóvenes, pues empezamos a trabajar todos en conjunto. Pues aquí tenemos un flyer, un póster, donde ahí están las fechas. Va a ser el día miércoles 25 de octubre de este año en el Polifórum La Fe, en punto de las 9 de la mañana, ahí vamos a estar. Va a estar nuestro invitado especial, creador de contenido, psicólogo y maestro de salud mental, Farid Diek. Así que les hacemos la invitación para que puedan estar por allá, aprovechando el conocimiento que él nos trae y que pueda resolver algunas dudas que traigan los estudiantes aquí en Nuevo Laredo. Muchos líderes, muchas personas que crean contenido son gente que realmente se dedica a esta parte, son gente estudiada y tienen mucho que compartir. Entonces buscamos también que él, aparte de que tiene muy buen contenido en redes sociales, su formación, la experiencia que él tiene, la puede compartir aquí. Y muchos chicos que tal vez tengan alguna duda con algo que haya dicho o algún tema que tengan ahí pendiente, pues está bien que ahí en este foro puedan expresarse y puedan preguntar. Estamos ahorita haciendo promoción en las escuelas, en la comunidad estudiantil, pero va dirigido a todo aquel que quiera asistir. El punto es fomentar la salud mental en toda la comunidad de Nuevo Laredo y pues qué mejor que asistir a este foro el día miércoles a las 9 de la mañana. Gracias.